El Pistolero de Cuadra Los Amigos viene por el lado de la vara. Y el bandido de Cuadra Los Primos viene por el lado de la izquierda. Por ahí vemos al bandido de Cuadra Los Primos. Ahora viene el Pistolero de Cuadra Los Amigos. ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? En la izquierda, señor. ¡Muy bien bendido! ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? ¿Cuál es grande el bandido de Cuadra Los Primos? y al piscinero de cuadra los amigos nos vienen juntando un achillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, la vara! Les repito, señores El piscinero cuadra de los amigos se convirtan a chile por la otra vara ¡Óscar! y el margenido cuadra de los primos 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 ¡El izquierdo! ¡El izquierdo! ¡El izquierdo! ¡El izquierdo! ¡El izquierdo! ¡Ah! ¿Tú vas a...? ¡No! 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 ¡Tú es no! ¡Lleven del izquierdo, ¿eh? ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Pues vaya al izquierdo! ¡Ah, no! ¡Pues por él te digo! ¡Yo fui al que me equivoqué! ¿Quién nos quiere dar? ¿Estás en ochenta? Son diez en total Son diez en total ¡Y para los santos! Es grande bandido, es grande bandido, señores. A noventa dan tres mil, con el lado izquierdo, doy a noventa, doy a noventa. Con el niño, con el lado izquierdo, doy a noventa. Marco, hay dos más ochenta. Se repite el pincelero, monta, no hay tío, ya lo repite, ya lo repite. A noventa, juega Pepe. ¿Estás diez a noventa? Juega, Trino. ¿Estás diez a noventa? Sí, Trino. ¿Estás diez a noventa? ¿Estás diez a noventa? ¡Ven, ven! ¿Quieres agarrar? ¡Ven! ¡Ven, noventa! ¿Quieres agarrar? ¡Noventa! Tres a noventa. ¡Ven! ¡Agarra cinco ochenta! ¡Agarra ochenta! ¡Dale! ¡Se pasa! ¡Dame siete a noventa! ¡Dos José! ¡Ven, noventa! 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 ¡Pepe! ¡Doy ochenta a diez! ¡Doy ochenta a diez! ¡Pepe! 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 ¡Reunido! ¡Pepe! 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 ¡Pepe Y gana el bandido, señores. El bandido de cuadra a los primos se la lleva. Me repito, señores. El bandido de cuadra a los primos se la lleva. La balabara, el monta de los primos, señores. Y el bandolero de cuadra en el final viene por la izquierda, por la misma etapa. La balabara, la balabara, la balabara, la balabara. La balabara, la balabara, la balabara. Tengan en waltas. Todo GOGO, GOGO. Todos hemos dado. Desorial. ¡Suscríbete! 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 como para una foto bien chiva este, los yuki son el Starca, monta el Eddie y el grupo de monta, que es el Starca ¿Cuál va a ganar, Rita? José Felipe primero ¿Qué te vamos a saber? Yo pensé que tú ya sabías Es un hombre que vamos a andar sabiendo Porque tú eres muy aficionado a las carreras C insurance Sí, pero nada de seguro ¡Daleale a Jimena que ya! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡QUE MIN !!! El gorila de cuadra de Tampastate le repito, va por el lado de la vara El Eddie de cuadra de Romero Tierra Critical Viene por el lado izquierdo Señoras y señores, recuerden que mis actores nos están apoyando para poder seguir transmitiendo. Karen, ¿cuál es grande? Es grande, ladies, señores. Él es grande. Por ahí va el gorila de cuadras en café, por lado de la vara, lo monta chicas, señores. El dedo de cuadras en vergel, es grande. Por ahí vemos a Lady, con tata en el lomo, señores. Es grande, Lady, es grande, Lady. ¿Cuál? ¿Con esto? Ya cuando vengan, les tomas. El gorila viene por el lado de la vara, señores. El gorila va por el lado de la vara. Esta es la carrera del gorila contra el Lady, señores. ¿Se meten, por favor? Ya, hay que meterse, por favor. Ya, hay que meterse, por favor. Ya, hay que meterse, por favor. Una vez. Ya, hay que meterse. ¡Cuál es la joven... Cuál es la joven, cuáles. Cuál es la joven... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!